Para todos los jugadores poder jugar en esta competición es un plus, creo que la mayoría de los futbolistas sueñan con jugar este tipo de competiciones y para mí es también un sueño poder jugar aquí. Es un campo muy bonito, hemos visto aquí de Champions en Europa también y la verdad es que es un campo que luce por el ambiente que tiene. Ojalá y que tenga la suerte de poder jugar aquí e intentar también disfrutar y sobre todo que nos podamos seguir con una victoria. Bueno, la verdad que es un grupo que yo creo que ha salido de ese pequeño bache que tuvieron por decirlo así y bueno sobre todo por el grupo, por la piña que hacen, la verdad que me sorprendió mucho y ojalá y que sigamos así para poder seguir creciendo todos. Yo soy también consciente que la gente está ilusionada con esta competición, estamos vivos en estas tres y yo sé que la gente también está ilusionada y bueno creo que los jugadores también. Amut, Valencia. Valencia.